Ahí están festejando la conquista de ayer, con mi propia bandera me robaron la fe los del relinto antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mis formas de ser, me impusieron cultura y este idioma también, lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tú, mi soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú, mi soledad. Bendiga. 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 como me despojaron sin ninguna razón sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué le irme juzgando por culpable de ser libre en mi tierra? ¿O ser indio tal vez? ¿Qué conquista festeja? No lo puedo entender. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Amor, que el alambre y el fiscal pueden más. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Amor, soledad, que mi hermano me aprisiona sin piedad. Gracias.